Tiempo prestado buscando qué hacer Los versos se van de la mano a nunca volver Las flores de ayer que cubren mi piel Nada puede ser otra vez lo que fue Las notas del alba han limpiado tu ser Estragos de la noche larga alcanzas a ver Las flores de ayer que cubren mi piel Nada puede ser otra vez lo que fue Regresa el momento, algo dentro cambió Se escucha el rumor de algún viento que se alejó Flores de ayer que cubren mi piel Nada puede ser otra vez lo que fue